¡Suscríbete! Mira a estos, los voy a reventar. Este obrero de aquí. Ahora que es juego con ventaja todavía. ¡Perritu! Distraer perritu. Quiero ser psicópata. Quiero los dos psicópatas, ¿vale? Para no tener que ya ocuparme de estos problemas tan tontos que estoy teniendo. De hecho, podría ir haciendo la comisaría. No tiene ningún problema irla haciendo. No es como que vaya a cumplir la misión. También voy a ir completando la fábrica, que será otro problema que tenía. También hay que volver a hacer la casa, ¿cierto? ¡Uh! Si tenía mierdas pendientes. ¡Muchísimas! Aquí no vale la pena que llame a los obreros, porque como aún no está hecha la fábrica... ¡Ah! Ahora ya sí. Pues... Llama a unos... Bueno, ponte a ampliarla. Es barato. Y aquí creo que ya tengo al perrito. Espérate, vamos a mandar a los tres capataces a quedarnos esto. Primero aquí, que estén todos los obreros. Y luego tú. Ahora cojo el ladrón... Y me voy a robar a este señor. Haciendo la táctica del ladrón de guante blanco. ¡No! 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 La violencia para todos. Con suerte va a caer también el capataz. ¡Uh! Está muy tocado este señor. Bueno, menos lo... Lo hemos reventado. No, que me revienta. ¡Oh, no! El perro ha quedado libre. Para venirme a tocar los huevos. No se ha dado cuenta. ¡Oh, ya sé por qué es! El perro salta cuando alguien entra dentro de la propiedad. Pero si ya estás dentro... Eh, ya... Ya eres el dueño, eh. Ya vivías ahí. Yo ya estaba... Yo llevo aquí toda la vida. A mí que me cuentas. Ya está, vámonos. Creo que perdió bastantes obreros. O era por la debacle del payaso. No lo sé. Creo que era por la debacle del payaso. Necesito ese psicópata. Lo necesito ya. Míralo, ya está volviendo a su casa. No sé, creo que he detenido a un psicópata. Porque desde luego uno de los míos no ha sido... Ah, sí, sí, sí. Han detenido a mis... A mis gamberros. Pero es que es una puta agad, tíos. ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? El psicópata creo que se está cargando otra vez mis vallas. A ver, te robaré. Ah, pues no. No es el psicópata. Son estos desgraciados. Que han venido aquí a molestar. A ver si lo puedo reventar. O el payaso. Vamos a mandar al payaso a... A darle al señor este. O no. Vamos a pillar a este. Siempre está bien que tengan menos reparadores. Y ahora a ver si podemos quedarnos al psicópata de una maldita vez. Y cuando me lo haya quedado creo que voy a guardar partida. Y aquí ya tenemos esto. ¿Sabéis que os digo? Hostia, es que quiero mandar gente a construir cosas y tal. Pero es que no de abasto. No, 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 no tengo el policía. Tío. No tengo el policía todavía. Vamos a intentar hacer la comisaría. Que dónde era aquí. Es que, es que da igual. No, no me da tiempo. Ah, le hemos matado al tío ese. Lo que puedo hacer es ir reparando hasta que el tío se canse. Porque creo que al final se, se cansa de hacer esto. Me ha quedado esto, por favor. ¡Tú muérete! Vale, el psicópata es nuestro ya. Perfecto. ¡Oh, ha vuelto a casa! Mierda, no era ese. Era lo otro. Es una putada. Va, reparador. ¿Dónde está el reparador? Está reparando. Reparador está reparando. Qué sorpresa, eh. Joder, tío. Se me está... Me está ardiendo el imperio. Alguien que termine la comisaría, por favor. Tengo materiales en absoluto. Me estoy gastando un dineral en mantener esto en marcha. ¡No! Me mandaría a otro a robar. Necesito acumular tanta pasta como pueda. ¡Oh, mierda! Estos todavía no pueden producir madera. Con la tontería de que lo he puesto a ampliarse. Y si cojo a este señor y lo dejo dentro. Reparando. Infinitamente. A ver quién puede más. Y ya está. Además, mientras tanto, hemos acabado de reparar esta parcela. Fantástico y maravilloso. Necesito obreros como el comer, eh. Pero muchísimo. ¡Oh, mira otro que se ha muerto! ¡Por fin más obreros! A ver, ¿cómo llevamos? El reparador... Vale, puede más que el psicópata. ¿Se ha cansado ya? No, aún no. Joder, tío. Ah, es que aquí hasta que no consiga la madera... Ah, vale. Habéis ampliado la fábrica y luego os quedáis ahí echando el cigarrillo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sois muy profesionales, desgraciados. Yo necesito esa madera para hacer la comisaría. Y la comisaría... Pues para detener... Espérate. ¿Dónde está mi payaso? ¡Ah, que lo han detenido! Bien. Me vendía perfecto ahora para matar a este tío. Capaz soy de... De ir reparando la valla... Solo para poder matar al capataz. Porque me tienen harto. Este aquí va haciendo lo que puede. Y a medida que va saliendo la madera a la fábrica... Ya está. Por fin ya pueden construir infinitamente. Pero es que son solo dos obreros que están levantando la comisaría. A ver, toma. Te reparo la fábrica en tu cara. Digo la fábrica, la valla. Y además, voy a reparar también el edificio. Para que veas que voy de sobrado por la vida. No tiene... Oh, se ha ido el policía. Se les han acabado los recursos policiales. Pues hala, para mí. Eso significa que puedo coger a mi psicópata... Esto está muy on fire. Lo estoy viendo yo por el mapa. Eh, puedo coger a mi psicópata... Y mandarlo... A esa casa de al lado de... De donde está su base. Petar toda la valla. Hostia puta, ya. Ya han vuelto a meter al policía. ¿He logrado yo robar o algo? No. Justo han metido al policía en el momento en que yo pasaba por ahí. Fantástico. Qué asco, eh. Y claro, ahora el tío sale de prisión. Pero es que tiene que volver. Tiene que volver desde a tomar por culo. Desde aquí, ¿sabéis? Y el tío no se da ninguna prisa. Es que además no hay ni aceras. Ya está. Me he cansado. Vamos a matarlo de la otra manera. Aunque seguramente solo quedará KO el desgraciado. Ya nos conocemos. ¿Por qué venís desde aquí, teniendo una estación de metro al lado? Madre mía, tío. ¡Que lo reventéis, por favor! Es que tardan la vida en matarlo los obreros. El psicópata no me ha servido para nada. Bueno, sí, para tenerlo que reparar. Todo el rato, porque como no tengo los... A ver, tú... Críame más obreros. No, ahora se me va a empezar a incendiar toda esta parcela. Digo yo. ¿Esto lo puedo usar con un deseable? No. Vale, cojonudo. Es que tienen policías por todas partes. Pero por todas partes. Antes esto no era así. Bueno, en fin. Y si me pongo a construir casas de nivel 1 a saco o algo para hacer mil millones de obreros. Y tener reparadores a saco, porque es que no se me ocurre otra cosa que hacer. Pero claro, también necesito hacer dinero. También necesito yo hacer dinero. A ver, si voy aquí... Y me quedo esta casa, puedo hacer la táctica del ladrón al lado. Claro, luego pondrán el puñetero perro. Bueno, siempre puedo sobresaturar esto de gente. Y ya está. Solucionado queda el problema. Antes de que metan perros. Necesito otro reparador en esta parcela. Buah, tío, es que no tengo... Aquí tengo... Para hacer uno. Es... No se cansa, eh. Pero nunca. Espera, ¿no has hecho ya la comisaría? Sí. Entonces... ¿Por qué te andas con tonterías? Es que... Me pasa... Ha sido un proyecto tan largo... Que al final se me ha olvidado de que existía. Venga, tío. Ciego. Está al cien por cien, eh. Y no lo ve. Mike, venga. Bueno, Barry. Por fin. Qué cabrón. La madre que lo parió. Qué lentitud. He visto ya algo más, eh. Por ahí una queja. Me encanta... Me encanta mi valla todo destrozada, pero los vecinos se me están quejando. Dicen que la he inventado yo. Mejor que pillé una nueva para que se calle. Pero si... Si no te la han destrozado nunca. Simplemente es la valla de obra que se ha quedado ahí. Y ya está. Debería jugar normal, ¿verdad? Dejarme de los objetivos. Hacer dinero de... Por mí mismo. ¡Hostia! ¡Que me he quedado la casa! Pues nada. Encantado, tú. Lo que creo que perdí unos cuantos obreros. Eh, sí. Unos poquillos. Eras tú. Pilla uno. Y el otro que queda... Pillas dos. Ha costado la vida unos cuantos obreros, pero a mí me ha repercutido en un beneficio económico. Que eso siempre está bien, ¿no? Que sirvan a su jefe. Eh, y den la vida por la empresa. Todo está... Esto está muy on fire. Joder, si está todo on fire. A ver. A ver. A ver. Mira cómo han pillado. Fantástico. Yo creo que es que... Han traído a todos sus obreros y han acabado perdiendo. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Venga, más dinero para mí. Y ahora vamos a poner el ladrón. Bueno, espera. Primero vamos a construir esto. Que creo que si lo construyo ya se repara. Creo. O eso espero. Tengo mil cosas, tío. Que hacer mil cosas. A ver. Métete en esta parcela. A ver si se repara o ampliarla. Pues no, eh. Las casas... Ah, sí, sí. Mira, mira. Se ha reparado. Perfecto. Pues hacerme un poco de cemento. Salvo una cuadrilla que se va a ir a hacerle la valla a este señor. Que a saber desde cuánto se está quejando. Que ya lleva tiempo esperando. Ay, madre mía. Qué puto estrés estoy pillando. A ver, aquí un ladrón para cuando tengamos todo el cemento. Y con esto ahora ya deberían empezar a producirse bastantes niños. Ahora vamos a hacer una comisaría rápido. Digo una comisaría. Perdón, una escuela. Una cárcel. No, una escuela. Una escuela y una cárcel la verdad es que tienen muchas similitudes, eh. Horarios estrictos, rejas, mano dura. No sé si poner a un pobre inquilino aquí de nivel 1. Va, sí, lo pondré. Diréis, pobre hombre, va a estar ahí sufriendo con las fábricas. Le pondremos doble acristalamiento y ya está. Pero para eso tengo que conseguir fabricar los materiales. Que se tarda un ratico. Este seguramente querrá árboles. Que ya nos conocemos. Los de nivel 2 van a hacinar. ¿Quién cría de nivel 2? Tú. Pues mira, me crías uno de nivel... Me haces alquiler. Que así me vas pagando los ladrones. Bien. ¿Con qué estas tenemos? ¿Con qué estas tenemos, eh, majos? A ver, ¿este reparador dónde lo podría meter? Aquí con las fábricas. ¿Por qué hacía así que sí con la cabeza? Porque había un montón de obreros en mi propiedad. O sea, obreros enemigos. Ojo que viene el policía. Eh, ahora estoy en mi territorio, eh. No puedes entrar en mi parcela. Eh, porque si no tengo derecho a matarte por la ley de Texas. ¿Veis? No me puedo hacer nada porque el pobre es este... Solo está echándose el cigarrillo. Pero... Vale, ahora le robo. Y aquí no ha pasado nada. Por cierto... Por cierto, señor. Usted también está en mi propiedad. ¿Dónde va? Vale, arregadle. Ya tengo un obrero que está muy, muy, muy tocado, eh. Pero bueno, no tanto como el que acabo de asesinar de forma brutal y sanguinaria. Vale, uno menos. Siempre viene bien, eh, tener esto así. Ay, eventualmente conseguiré tener reparadores para todas las parcelas. Pero por ahora ya... Ya se ve que no. Ay, se necesitan unas 10 unidades. ¿De qué? De... Ah, de ladrillos, seguramente. De ladrillos. Pues nada, me tengo que comprar una parcelica. Como no tengo límite... Oye... No me está dejando comprarme la parcela, de verdad. No. Unos equipos contrarios... Oh, oh. ¿De verdad se ha puesto a construir cosas, ya? Ah, no. Es que simplemente tiene varios de nivel 3 y los va rotando con el tiempo. A ver, tú puedes matar gente. Mata a este reparador. Que siempre molestan. Ay... Pues bueno, vamos a hacer la casa esa de nivel 1. Lo que no sé es dónde diablos me voy a poder yo hacer la... La... La fábrica... Ah, es verdad. No la puedo hacer todavía. Seguramente no puedo comprar terrenos tampoco en esta fase de la misión. Es que no puedo hacer la fábrica de ladrillos. No. Estoy atrapado en esta fase. Uy, no, chuchu, chuchu, chuy. Pues mira, más razón... Para hacer un montón de casas de nivel 1. Tenerlas ahí criando obreros como desgraciados. Y nada más. Y eso, hacer muchos obreros, muchos reparadores y llegar a la siguiente fase. Sobraos. Bueno, eso y quitarme de encima el puñetero psicópata este. Me vendría fantástico también. Es tan barato hacer esto. Mejor largo también. Es que si no se me va a quejar. Tarde o temprano. Siempre lo hacen. En plan... Ah, no, eso lo hacen cuando les cobres el alquiler. Pero bueno. Da igual. Así ya está servido. Uy. Uy. ¿Y mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Que tiene mucho cooldown o que me lo han matado? Creo que me lo han matado. Pues no lo sé, eh. A ver. ¿Puedes ir volviendo a casa? Que no son de diablos estas. Ni si ha tenido éxito en su misión. La verdad es que me... Yo creo que ya estaba volviendo a casa. Bien. Esta valla me está afectando gravemente a mi hijo de... A ver. Perros a catarrorriza en la vecindad. Se monte una fiesta. Es que esto contra la máquina no sirve casi de nada. Y si pudiera hacer un reparador rápido ya... Mira. Poder puedo. Así esta parcela ya no me tocará los huevos tampoco. Y aquí seguramente necesite... Es que me falta de todo, señores. Es que es eso. Empiezas... Empiezas peor que mal. Empiezas con deudas y cosas pendientes y ni siquiera puedes hacer tu progresión de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces... Por ejemplo, ahora no me dejan pasar a nivel 3. Entonces es negativísimo. Espérame que estás... Dale esto a este señor. A ver, ladrillos. Se necesitan 10 unidades para la... La escuela no me sirve para nada. A ver, ¿tú qué? Vale. A disfrutar. Me esperaré. Es que mira tú que casualidad que siempre pasa el policía por el sitio que me molesta en el momento en que me molesta. Podría venderlos ya, esos ladrones. No los necesito para nada. Bueno, venderlos. No los puedes vender. Pero es que si los derribo luego la máquina tendrá territorio para construir. Y no quiero que eso ocurra. Hostia, ¿no se me estaban quedando ladrones? Sí. Venga, policía, pasa. Y diréis, ¿por qué no atacas al policía? Porque tiene una escopeta y te revienta. Es como un gángster con escopeta. Que mata muchísimo. De 3 o 4 hostias, un obrero menos. Y tiene muchísima, muchísima vida. Vale, monies para mí. Y no hay policía que lo detenga esto. Bueno, sí. Si lo pones al 100%, sí. Pero bueno, es más eficaz poner un perro. Supongo que aquí también puedo meter otra casa de nivel 1. Si eso ya las venderé más tarde. De hecho, voy a poner dos de muy chiquiticas. Y hacer obreros como... Como si fuerais conejos, haciendo más conejos. No puede llamar... Ah, sí. No sé, lo estaba buscando en otro sitio. Luego... Yo me pregunto... El hippie... No, el hippie no funciona con la policía. La policía está hecha para detener a hippies, precisamente. Dios, qué rápido se han ido. A ver, voy a necesitar que al menos uno me haga más inquilinos de su propio nivel. Y el otro, más obreros. Siento muchísimos obreros. Pero cantidades locísimas. ¡Hombre, mira usted quién hay aquí! ¿Por qué tiene un cooldown tan bestia esto ahora? No lo acabo de entender. En fin. Estos dos que están mezcándose los huevos. Este está dentro de una casa, pero no sé si ha terminado o no. Supongo que me lo dirá cuando salgan unas zetas aquí de que está durmiendo. Aparte de que está dentro de una casa. Es cosa mía. No apareció como mil millones de obreros en mi base así de repente. Esto está vacío. Tengo que llenarlo también. ... Un poco de Kukal. Y vamos a meter a Punks. Un 손p Respons rapido, para hacer inquilinos de nivel 3 mismo. También más Kukal abajo... Es por meter hippies que me hagan dinero o algo. Dime dineros Se ha petado Ah, bueno, la escuela Escuela esa, como si no estuviera, ¿vale? Sin ladrillos no la puedo hacer Y para eso tengo que pasar a la siguiente fase De esta misión, pero no me interesa todavía Lo quiero hacer Mucha gente Ejemplo Aquí hay un reparador en esta parcela Vamos a llevar uno aquí Vale, y ahora nos vamos a quedar Con este psicópata Que hay perro Me la suda tú Vamos, todos para aquí ¿Y a ti qué te pasa? No nos mola lo que nos has metido en el jardín No nos mola lo que nos has metido en el jardín Queremos un set orgánico donde puedan vivir animales pequeños ¿Vale? Hombre, por fin Ya era puta hora El próximo capataz que se pase por aquí Va a tener un paseíto que le va a encantar No puedo seleccionar el puto capataz Y es porque no lo haces por el otro menú Porque no sé exactamente No sé exactamente cuáles de ellos son Y uno lo he mandado a reparar las vallas de esta casa Y ya está Espero que no me pidan árboles Porque son hippies Les gusta mucho la naturaleza y esas cosas Y si dijo que pete Que le den por culo a este ladrón Ya estoy harto Que explote Si tiene que explotar Como no lo puedo vender Porque no es una casa Siempre va por aquí Cuando llego yo al ladrón ¿Por qué no puede estar por esta esquina Cuando vengo a esta parcela? Por favor Me cago en todo Que me tengo que esperar A que el policía haga su ronda Porque claro, si está aquí Y le digo ve a la base Me lo va a pillar Me tengo que esperar que vaya por aquí Vale, ya está Madre mía Pero no, no había puta manera Es que los ladrones los puedo construir Otras cosas no Y también me ha jodido mucho Que me dejaran construir bloques de pisos Pero que me lo denegaran El ayuntamiento O sea, ha sido como muy ridículo ¿Qué ha pasado aquí? No hemos podido capturar ¿Qué ha pasado aquí? No lo acabo de entender yo muy bien Lo que ha ocurrido Bueno, en fin Nos vamos a recuperar un momento En el hospital Que para eso está Ya está Supongo que en este tiempo Ya se habrán recuperado Y vamos a volver a atacar Pero es que es muy raro Porque no quedaba nadie No sé yo No sé yo No da tiempo Vamos a petarlo Vamos a dinamitar al ladrón Con ladrón y todo dentro Ya estoy harto de tonterías ¿Puedo hacer otra estación de metro por aquí? Sí A ver si pillo a este desgracio Me vendría muy bien Pero no No caes a brevas Me he cansado ¿Vale? De que esté todo el rato Distrayéndome el puto ladrón Dale dos Muy raro Mira, ya se ha muerto el perro Fantástico No sé si vamos a ganar o no Ha muerto uno de los míos Ya Bueno, pero ya Ha muerto los suyos Que es lo importante ¿No? ¡Hostia! Ah, bueno Gracias Gracias Psicópata Me estás haciendo un favor Bueno, en verdad No la va a petar Porque ahora se vuelve a casa Porque tiene que venir A cambiarse de camiseta Que se acaba de acordar del tema Y ya que estoy Creo que me voy a quedar Toda la parcela No, es verdad Que si no No podré aterrorizar a los vecinos Pero bueno Ya no me tocará más los huevos Con este tema ¿Veis? Se acabó el tema De los psicópatas ¿Qué pasa? Que el problema Que hay un montón de policías Por ahí Patrullando continuamente Y esto no me sirve demasiado Pero bueno Da igual Ahora es un buen momento Para guardar Ahora que por fin Me he librado de los psicópatas Empiezo a tener obreros ¿Eh? Puedo estar bien tranquilico A partir de ahora Voy a centrarme otra vez En hacer la misión Creo O me espero a tener Un par de reparadores más Y un par de capataces Porque así vendría Vendría fantástico A ver Estos son mis obreros De toda la vida Vendría ya fantástico Para ir construyendo Y haciendo cosas De nivel 3 Y tal pascual A ver Tampoco estaría mal Antes de pasar A la siguiente fase De la misión Tener Un montón de materiales De toda clase Todo preparado Los árboles También Robar más dinero A ser posible Creo que solo tienen Este capataz Y este obrero A ver Hay alguien por aquí Si solo tienen eso Pues si tuviera yo Gángsteres Ahora mismo Podría ir tranquilísimamente Y quedarme Bueno Y matarlos Sin ninguna clase De problema Vamos a matar Este reparador No Porque si no No me podré Quedar con estas casas ¿Qué te pasa? ¿Eh? Que te duele un poco La garganta El aire aquí Está totalmente viciado Necesitamos árboles Para respirar mejor Porque claro Se nota muchísimo Tener un par de árboles En tu jardín Para respirar Te acercas al árbol Y ¡Oh! ¿Cómo genera oxígeno? Lo veo visualmente Y todo Como sale el oxígeno Del árbol Sobre todo de noche Cuando no produce oxígeno ¿Eh? ¿Cómo que tengo 20? Ah Pensé que Que no Que se había buqueado Y se había quedado en 25 Porque puedes tener 50 En una de mejorada A ver ¡Payasico! Voy a decirle Hola a este señor Por favor A todo esto Yo creo que los psicópatas ¿Desde cuándo tienen esta valla? Sí Yo juraría Que tienen una valla Como de cemento En su día ¿Sabes que te digo? ¿Que te gusta Lo de las vallas? Te voy a enseñar Cómo se hace Esto de romper vallas ¿El payaso llega o qué? Es que tarda mucho Ahora que no hay policía Vamos a aprovechar ¿No? ¿Qué creéis? ¿Quién acaba antes? El tío este Con la valla O el payaso Lo revienta ¿Dónde está el payaso? Ah míralo Coño Si que ha dado vuelta ¿No? Podría haber pasado Por este puente Que le venía más fácil O sea que encima Que no pueden usar el metro Encima el pathfinding Fatal Pésimo Ahora ya está Pues sí, sí Ahora tienen esta valla Sí, es que esta valla No existía En el constructor antiguo Bueno, en fin Vamos a las cosas De la misión Y a de una maldita vez Oh, ya sé Cómo evitar Que tengan policía Poner al mío Si pongo a mi policía En un momento En el que a ellos Se les acabe Y a mí no se me acaba Lo dejo así Al 10% Todo el rato Y no lo podrán poner Por ejemplo Ahora en la parcela De su base Creo que solo puede haber Un policía ¿No? Por parcela No sé Nunca he visto varios Nunca Vamos a poner Uno al 10 aquí Y el del ayuntamiento Lo vamos a quitar ¿Vale? El del ayuntamiento No me sirve para nada Vale, que sí Que me dejáis hacer La fábrica ladrillos Que voy a proceder A hacerla Ya mismo Y ahora ellos Van a empezar A hacer casas De perros Y me van a empezar A amargar la vida De múltiples formas Pero bueno Ahora estoy más preparado Que antes Mucho, mucho más Ya que estás Robas Va a ser Este un cachondeo Si ahora Él no puede poner Policía Porque ya la tengo yo De hecho Puedo comprobarlo Ellos tienen Policía aquí ¿Veis? No la puedo poner Solo puede poner Policía Una persona Por vez Así que si quitan La policía De aquí A ver si le puedo Meter yo Policías En sus parcelas Al mínimo Para que dure más Eso significa Que estaría bien Ir haciéndome Algún inquilinillo De nivel 2 Que críe policías Por ejemplo Aquí hago Un pequeño bungalow Que es lo más barato Lo planto aquí Lo planto aquí Porque así me sale a cuenta Tener el reparador Me ha costado El doble de caro Construir un territorio Enemigo Es caro de cojones Pero casi puedo Meter un reparador En esta parcela Y no ocuparme Del ladrón y a más Adiós Ah, que no Tú tranquilo Tú tranquilo Que te mando al cementerio Que es donde Quieres ir, ¿verdad? Y el pobre No sabía llegar ¡Hostia, otro! Soy muy listos Este está fatal Pobrecito Tú solito Normalmente llevo Todo el escuadrón Pero meh Acabamos Todo un año Para poder robar otra vez Debería haber puesto Otro ladrón En vez de un bungalow Pero a ver Que es que además Aquí Al estar en mi territorio Tiene el capataz al lado Y ayuda al capataz A dar porrazos Y mata a un huevo O sea Al capataz no puedes hacer Que ataque expresamente Pero coño Cuando ataca, ataca Y muerde con ganas Vamos a meter a Esta valla mismo Y unos punks Hacer policía Y vamos ya A pasar al nivel 3 Pero guay A ver por ejemplo Casa nivel 3 A lo rapidini A ver si puedo saltar Al nivel 4 rápido Ah otra cosa Que me decían Mi objetivo De la misión Era pilar A los macarras estos Y darle de hostias A las casas A ver aquí Tengo vigilancia policial Mía Por lo tanto No va a poder Contraatacarme Ahora aquí Vamos a aterrorizar Yo que sé A estos Y tú Aquí Fugi Fugi No saben ni hablar Pobrecillos Y otro aquí Aquí tengo policía ¿O qué? No Pues mira Vamos a tenerla No vaya a ser Que me molesten Mientras tanto Ir haciendo ladrillos Así ya me hago Los de nivel 3 Y bueno Los molesto De mil maneras Pero a ver señores Vale que estoy Al lado de vuestra base Pero es que Esto no es una táctica Inteligente Por vuestra parte Porque morís Morís Es que entráis aquí Y morís Vale que también Podría meterle Un perrito Ahora que ya Soy de nivel 3 Bueno y ellos también ¿No era esto? De aterrorizarlos Que como están inglés No sé qué habilidad quieren A los indeseables Aterroriza al menos 4 de sus parcelas Tienen que ser en parcelas Separadas Creo que sí Volver a casa Pero claro Ahora estos estarán En cooldown O sea No son terrenos De casas No Son parcelas Enteras Y como se supone Que tienes que hacer esto Si están con la policía Ahí molestando Para eso era Que los 5 territorios De la policía De antes Tenías que elegirlos De la máquina Porque si no lo haces En ese momento Luego ya ponen El policía suyo Y te jodes De forever ¿O qué? Y ahora A ver si puedo Aterrorizar Aquí A ver si llegamos Hostia Es verdad La escuela Ya la puedo hacer Os dais cuenta ¿No? Cada vez que intento Construir una escuela Lo que me sale Es construir una cárcel Nunca sé dónde está Mi comisaria Al final Siempre tengo que usar Ese botón Que está aquí Es súper práctico No sé si estaba Ahí en el constructor Antiguo Pero me viene Que ni pintado Hostia Mira que se han pirado Se han largado Los tíos Que sepa Que puede servir Esto de los De los macarras De los gamberros Los mandas A todas las casas De nivel 4 Enemigas que encuentres Y así te acabas Cargando al médico De cabecera Bueno ya estoy Aterrorizando Y además He pillado a alguien De Que no sé Qué coño es Este tipo Ah un hippie Que había por ahí Hippie neutral No es esto Lo que me piden A ver No debe ser esto Ah Vale Justo han caducado Las otras tres ¿No? O sea En el momento En que se ha puesto A aterrorizar Los Los cuartos Deben haberse Ya cansado A los primeros Genial A ver Vamos a intentar Que estos salten Al nivel 4 Por favor A la escuela Ya no me tengo Que estar ocupando Los PCs Ni esas mierdas Y ahora pues Casetas de perros Para todos Bueno patino Patino Porque este Se me va a quejar Pero que son Los edificios Funcionales Como fábricas Y esas cosas Sí Indeseables Y la gente Que sepa Que no se va a quejar Se me ha agotado ya Qué mal No puedo aguantar El ruido Que hacen mis vecinos Arreglado Pues tus vecinos Es un colegio Así que tampoco Me extraña demasiado A ver Lo que voy a hacer Va a ser que estos Vuelvan a la base Y los voy a mandar Los cuatro a la vez Porque si no Los mando los cuatro a la vez Voy a estar todo el rato así Que cuando llegue El último El otro ya sabrá Sabrá pira Y esas cosas ¿Hay algo que se aterrorizará Toda la parcela En vez de a un grino Le mando a los gamberros A la calle Para que aterroricen Un poco a la vecindad Va a ser esta ¿No? En vez de esta De aterrorizar a un tío Creo que sí Aterrorizar esta parcela Es una putada Porque los gamberros Casi nunca los he utilizado Y Y claro Tampoco me sé Los nombres De sus habilidades En inglés Y luego me la piden Aquí Y sin traducir Y no sé exactamente A qué se refieren Y esas cosas Otro Aquí Y otro Aquí Vale Vale Se aterroriza Todos los vecinos A la vez Pero claro Es que cuando le das A uno En concreto Seguramente El tío se caga El doble O el triple Incluso se va Del vecindario En cambio Si aterrorizas Todo el vecindario Pues no No se deben marchar Vale Tenemos a dos parcelas Que están ahí Muy Muy enfadadas ¿Por qué se van a dar La vuelta por este puente? No lo acabo de entender ¿No les va bien este? Supongo que aquí Como tiene más colorín En los trenes Pues dicen Vamos a ver a los trenes Me encanta Hay light trains Y se van a dar la vuelta Por ahí Yo no sé Dónde sacan Tantas latas De cerveza Bueno Latas Barrigles Vais a llegar De una vez Como odio La lentitud De los malditos Indeseables ¿Y a ti qué te pasa? No puedes aguantar El ruido Dobla cristalamiento Y contraventanas Ah Vale Contraventanas También Toma A ti Mientras tanto Voy a retirar A toda esta gente Al hospital Así los tendré Frescos y sanos Ah Qué bien Eso digo yo Cada vez Que me libro De vuestras quejas Estúpidas ¿Vais a terrorizar Al barrio Ya de una maldita vez? Como que no cuenta ¿No? Que a estos No los están Aterrorizando Lo bastante Por lo que veo Yo de verdad No lo puedo entender Y ahora ya me los detienen Cojonudísimo Pues bueno Mientras salen De la cárcel Pues iré avanzando ¿Vale? Para hacer dinero Con inquirinos De nivel 5 Seguiré creando Obreros Seguiré metiendo Perros No me queda Otra cosa Que esperar Ahora mismo Mi mecánica favorita En los videojuegos Fabricaremos De esto Contraventanas A lo mejor También me piden Alarmas No sé Ya veremos A ver ¿Qué tengo que hacer Para pasar al nivel 4? Escuela ya tengo una Cárcel Me vendría bien Por si se ponen tontos Pero ahora mismo Tampoco la necesito Otro reparador También me hace falta No gano para reparadores Me cago en todo Y este tampoco Está haciendo nada Vamos a meterlo En automático Porque ahora seguramente Voy a construir Un edificio aquí Podría ser la cárcel Mismo Es que no me están Molestando Además la cárcel Requiere acero No sé por qué Me la dejan ni construir No en serio ¿Por qué me la dejan Construir siquiera? No deberían ¿Puedo hacer casas Ya de nivel 4? ¿Puedo hacer la fábrica De acero? No puedo hacer La fábrica de acero Esa es otra Por lo tanto No puedo hacer Los de nivel 4 Ni que quiera Bueno sí Bueno no Construirlo no Si capturara las casas Sí Que puedo hacer Inquilinos de nivel 4 Porque tengo los de nivel 3 A ver ¿Puedo hacer gangsters? No parece que esté el restaurante italiano No está el restaurante italiano Bueno pues haremos casas de nivel 3 Que me generen alquiler Porque por lo que estoy viendo Me estoy quedando sin dineros Dios Dios que bien Tener impunidad absoluta Porque tengo la vigilancia policial aquí A ver como voy Me queda para 700 y pico Tengo un déficit Tengo déficit de No sé que coño he pasado ya ¿Qué he hecho? ¿A qué le he dicho que sí? No lo sé No me acuerdo No lo he visto Pero en fin Da igual Casas de nivel 3 ¿Vale? Casas de nivel 3 Mientras espero que salgan de prisión Esta gentuza Por ejemplo De hecho ahí podría poner una Para hacer más obreros De nivel 1 Y aquí ponerlas de nivel 3 Para generar dinero Y esas cosas Aunque bueno Mientras me siga funcionando El truco del ladrón Bueno hasta que pongan una casa Digo una casa Una caseta De perro ¿Veis? Ya está Ya no me sirve Tendré que venir con un montón de obreros Y entonces robar O con el payaso Pero claro El payaso está a tomar por culo de lejos Hablando de payasos ¿Puedo matar a su reparador? Creo que me sale más a cuenta Quedarme con este barrio Es que no sé No sé cómo hacerlo De aterrorizar Cumpliendo condena en prisión Ahora saldrán A ver Aterrorizar a la vecindad ¿Vale? Y los mando A aterrorizar Aquí Dentro la parcela ¿Vale? Ya no por las aceras No Dentro A ver si así me lo detectan Luego otra parcela Que sea de ellos Es que ese poli No se va a ir de ahí nunca Aquí otro Va a ser muy difícil Porque es que No puedes quitar al policía Una vez está puesto Esto es una parcela De él Ah claro Mira aquí es donde tenía yo El ladrón La razón por la que antes Tenía yo el ladrón Ahí puesto Tengo un montón En verdad De policías Puesto Este está el 30 No fuera De hecho lo voy a quitar del todo Me interesa más Tener la policía En el territorio De él Hostia Pedazo de terreno Que se acaba de comprar El desgraciado Me ha visto A mí Comprar un terreno Importante Y ha dicho Culo veo Culo quiero Y por si acaso No vaya a ser Que me pida Lo de los ruidos De los vecinos Pues le meto ya Las contraventanas Y tal Seguras Bueno Este ha vuelto a casa ¿Verdad? Joder Qué complicado Me lo están poniendo Y más que nada Porque no sé exactamente Qué quiere De ley Policía Ha detenido a alguien Disculpa Porque hay un policía Aquí Si se puede saber De color rojo Porque lo he puesto En la del ladrón Me han detenido a alguien Que claro Así no puedo yo Hacer esto ¿Puedo construir Más gamberros? ¿Veis? Dice No se permiten más Y tengo que aterrorizar Cuatro parcelas Del enemigo Según esto Y no hay manera De hacerlo así Hala Otro detenido Otro detenido Mío ¿A qué es guay? Bueno La buena noticia Es que ahora Ahí mismo Ya tengo Un montón De obreros Ya tengo Todas mis cuadrillas Perfectísimamente bien A tope Puedo hacerme Hasta un quinto Y un sexto Capataz Quedarme casas A un ritmo Descomunal Si me apetece De hecho Podría quedarme Todo lo suyo Pero claro ¿Para qué? ¿Para qué? Luego el tío No genera dinero Y yo no le puedo ir robando Y diréis Pero si ya no le puedes robar Sí le puedo robar Sí Vaya a ver tú Si no le puedo robar Me cago en todo Meto aquí 800.000 obreros Y vais a ver si Vale El ladrón No está por la labor Bueno Lo que voy a hacer Va a ser matarle obreros Hijo de Y esto no me lo puedo quedar ¿Eh? O sea El tío hace un Un restaurante italiano Y no me lo puedo quedar O sea Como me empieza a venir Con gangsters Estoy muertísimo Porque ahora mismo Estoy atrapado por la misión La misión no me deja avanzar Estoy 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 cagado de miedo Venga Revientalos a todos Que pierdo algún obrero Ya me da igual Tengo un montón De tíos haciendo cosas Me he quedado esto Porque me ha dado la pena Ahí está Fantástico Que me encanta Vale Así lo retraso un poquito Luego a ver si puedo hacer lo mismo Con esta otra Y no sé Vamos a ir haciendo Un montón de capataces Mil millones de ellos Así con 5 o 6 capataces A ver si son capaces De frenarme Y seguiremos haciendo Más obreros Y más reparadores Y más de todo Necesito Hacer casas Que me generen impuestos Porque si no Ya veis que mi dinero Se va Volando Ah claro Es que no puedo robar A ver Quizás Si mando Yo a este otro ladrón Que tengo a tomar por culo Que yo Yo ya me lo quería jubilar A este ladrón Pero Supongo que lo inteligente sería Vender esta casa Y poner aquí otro ladrón Tía pero es que me ha dado Cuatro duros No me ha salido nada a cuenta El tema De vender esta casa Pero sería lo ideal Tener dos ladrones E irlos alternando Que no sé Si quedarme estas casas Por ejemplo Son dineros Quieras que no Y bastantes Total Ya volverán a construir Yo es que no quería Quitar las casas Por miedo A que A que no hubiera casas Que aterrorizar luego Pero parece ser Que ese no va a ser El problema en absoluto Si si Ahora soy como Una apisonadora A la vendo Perfecto Y bueno Si vuelvo a construir ahí Pues me da igual Vale A robar Ha entrado Me cago Y le ha dado al ladrón De toda la gente Que le podía dar Y le ha dado al ladrón El puto perro Este perro asqueroso Pues ahora Tengo que aguantar Un mes Con esto Bueno pues Seguiré Voy a seguir Haciendo dinero Robando Hasta que tenga dinero Para hacer casas Que generen impuestos Y este perro Va a seguir El mismo destino Que el otro Me da igual Y si tengo que empezar A robar casas De nivel 1 Empiezo a robar Casas de nivel 1 Ya me da igual Lo voy a hundir A este señor Miren Luego no podrás Utilizar el ladrón Ya me da igual Ya es que Me la suda tanto A ver Muerto No son tan duros Después de todo ¿Dónde vas tú? Me he cansado De tanta tontería Bueno Habrán cumplido Su condena Ya Ahora que lo pienso ¿Y si me cargo La comisaría? O sea Me la quedo La comisaría De él ¿Tienen comisaría Esta gente? Así se irían Los policías Seguro 100% A ver Vale 700 y pico Pero seguramente Me aumente el valor Bastante 90.000 Así sí Vale Todos Pa casica Vamos a ver Si encontramos La comisaría De esta gentuza Es que creo Que me están metiendo Policía Sin tener comisaría Eso es lo gracioso Ah no Mírala Aquí está Creo que no se la puedo Capturar La comisaría Se viene siendo El problema Seguramente Será como La pasta italiana Que no me la puedo Quedar para mí Obreros ¿Y tú? Obreros ¿Tengo algo de dinero Para hacer casas De nivel 3 Que me generen Monis? Sí No puedo hacer Las de nivel 4 ¿Nani? ¡Oy! Quiere volar El señor este Pues nada Disfruta del vuelo Yo a lo que voy A la comisaría Es cosa mía Tienen dos Fábricas de gadgets ¿Sí? Y eso que la fábrica de gadgets Es un edificio Del cual Solo puedes tener Uno La máquina ahí Cumpliendo las normas Siempre ¿Veis? No me lo puedo Quedar Esto tampoco Me lo puedo Quedar Esto tampoco Joder Vale Se murió el capataz Hoy pobrecito Que pena Ha habido un accidente En un parque de atracciones No es ni noticia Ya Necesito más policías Para mantener Mi imperio De corrupción policial No, sí Salida A ver Hemos construido Y a las habitaciones De este tío Sí, vale Pues volvamos a coger A todos mis efectivos Y voy a quedarme Otra casa Me voy a ir quedando casas Hasta que se quede El tío seco Ya me da igual Lo quiero arruinar A este tío Y yo ya me haré dinero Con mis propios inquilinos Y lo haremos A la antigua usanza ¿Qué saca más obreros? Pues nada La que aparezcan por aquí Los reviento Es que no sé Donde los saca Desde luego De sus inquilinos De nivel 1 Me da Ni que no Vale Largo de tiempo Que me he cansado Tanta tontería Luego ya veréis Me pedirán hacer algo Con esto Y me tendré que joder Pero bueno Es que me da igual Me he cansado muchísimo Porque el objetivo Ahora mismo Tiene que ver Con aterrorizar al vecindario Y no lo puedo hacer Bueno Ahora sí A ver Veamos Por fin Por fin Se ha ido el policía Y va haciendo Eso significa Eso significa Yo puedo venir Aterrorizar Yo qué sé El vecindario ¿El perro Los ahuyentará? Espero que no Porque el pulldown De esta mierda Da mucho 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 Asco No 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 Seleccionar En el mapa También Me cabrea Muchísimo Imagina Porque no veo Antes me han detenido Cuando he venido Por esta parcela Ahora ya no va A poder No va a poder Es que Me está Me está rayando Esto No hay suficiente Espacio abierto Para el número De trabajadores Me da igual De hecho Lo que quiero Es tener Muchos trabajadores Ahora vamos A convertirlos En otra cosa Aterrorizar Parcela Con casas Aquí De hecho A lo mejor Puedo aterrorizar Cualquier parcela Mía Tenía una aquí al lado Vale Parece que el perro Da igual En este caso Me la vendo Por muchos monis Money 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 Ofensiva total Es que aquí O estás a la ofensiva O estás a la defensiva Una de dos Prefiero estar a la ofensiva Hostia Esto se me está incendiando Vale Solucionado Que tenía muchos obreros Y han desaparecido Misteriosamente Sus familias Se preguntan Dónde estarán Aunque sus familias Creo que les importa Una mierda A esta gente Son todos unos desgraciados Venga Más Tú de nivel 1 Que ya se me van acabando Estos están en fire Estos están cabreados A ver Estoy aterrorizando Esta parcela Estoy aterrorizando Esta parcela Estoy aterrorizando Esta parcela También la estaba aterrorizando Sí, mírala Y luego estoy aterrorizando ¿Qué más estoy aterrorizando? No tengo ni idea ¿Cuál es la otra? Una es aquí Creo Creo que Los he mandado dos veces A la misma No Una es esta Otra es esta otra Y otra es esta de aquí Tío ¿Qué tengo que hacer Con esta misión? Aterroriza al menos Cuatro de sus De sus parcelas No puedo entender En fin Vuelve todos a casa Vamos a probarlo Con la otra opción A ver qué Es que me está cabreando Mucho esta misión ¿No te lo dejan claro? Uy, buah Pues no tienen Tuzanidad Ah, se me ha olvidado La presencia del perro Cachis Bueno, ahora Por suerte No necesito La pasta Vosotros Pa' casa Vamos a probar Con otra táctica Claro, ahora hay que esperar Que vuelvan todos a casa Que no cojan el metro Mientras tanto Voy a ir a A quedarme Yo que sé Con una fábrica suya Así los debilito Un poquito más Enemigo O sea, no tiene ni nombre El perro Se murió Pobrecito El policía Ve ahí una pelea Y dice Yo mejor me meto Que total Es el jefe De estos tíos Que están apalizando A otros tíos Es que me pasa No hay grupos de obreros Disponibles Claro Porque están todos Muy ocupados Apalizando gente Y además Ahora el perro Me ayuda a mí Hostia Que no tengo reparador Por aquí Bueno pues nada Vamos a probar Con esto Vamos a Aterrorizar esta casa Vamos a terrorizar esta casa Una por parcela Además Que sean parcelas distintas Ahora estos Y a ver que no les haya explotado La casa que iba a utilizar En la última parcela Esta iba a utilizar Mierda Dime que tenéis otra Otra parcela Con más casas Mira así aquí Bueno A ver si así A ver si me cuenta De una maldita vez Que los estoy aterro... Mierda Vale este tío No tiene obreros Ninguno Y el payaso Para que lo tengo yo Si se puede saber Cuanto hace Que he mandado yo Alguien a la muerte Hace muchísimo tiempo Como es que no tengo La habilidad disponible No lo puedo creer Socorro Mis vecinos Tienen un problema Su casa está en llamas Así Así Y va a petar Va a petar Porque el capataz Que me han dado No tenía Obreros A tomar por culo Bueno ya está Como ya ha explotado Ya la queja se va Y repetimos Voy a mandar a todo el mundo Yo ya no mando A la gente de una en una Los mando de 83 en 83 Porque puedo Que vuelvo a tener Demasiados obreros Uy que grandioso problema Que tener De hecho Vamos a tener Otra cuadrilla De otros cuatro obreros Y el resto Ya carne de cañón El resto Hacer reparadores Y a la que vea Una casa en llamas Pues ahí Todos como locos A A meter un reparador Estos son los que me van A empezar a generar dinero Coño que ya llevo una hora Y pico Me cago en todo Tío Cuando ahora por fin Me empiezo a divertir A ver ¿Veis que estoy Aterrorizando Los vecinos aquí ¿No? ¿Veis que estoy Aterrorizando Los vecinos aquí? Estoy aterrorizando Un vecino De alguna otra parte No sé dónde Está aterrorizando Un vecino de aquí ¿Por qué no? Seguramente Se ha caducado Antes siquiera De que llegara A este sitio ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a guardar partida Voy a acabar el directo Y probaré De Pasar este cacho De la misión Por mi cuenta A ver si Encuentro Cuál es el trigger Del éxito De este punto ¿Eh? ¿Qué coño Tengo que hacer Exactamente Para satisfacerlo Porque por ahora Sinceramente No sé Qué quieren de mí No sé Cuál La de las dos Habilidades De De aterrorizar Quieren Si quieren Que aterrorice Cases Si quieren Que aterrorice Toda Toda la manzana O qué diablos Gustan Pero está claro Que no lo estoy Consiguiendo No es ninguna De las cosas Que he hecho Ahora me he librado De los policías Es que No sé Es muy justo Va muy justo Solo tienes Cuatro bloques No puedes hacer más Si te petan uno Ya la has cagado La máquina Si no lo sabes Ya lo que hace Y le metes policías Preventivamente Te comes Los mocos Porque enseguida Te detiene Y por lo visto Tiene que ser A la vez Es una puta locura Esto Pero bueno Vosotros me vais A generar alquiler Y me vais a permitir Guardar la partida Porque ahora estoy Yo muy tranquilico No hay nadie En llamas No me está viniendo Nadie a quedarse Los terrenos No hay No quedan Indeseables Tampoco Así que ahora En teoría Está todo de color De rosa Así que nada Voy a hacer las pruebas Y en el siguiente episodio Os cuento ¡Sia!